Aunque está tirada en el cielo, todavía me consigo levantar Sé que aún queda gente que me espera, la esperanza no desaparecerá Este es el camino que decidimos tomar, siempre ha quedado consumido Mi puño se levanta Su sonrisa aún sigue en mi memoria, no pienso abandonar la forma aparte de mi historia Aunque sea duro el camino y el tiempo no esté conmigo Este colgante me muestra que aún sigo vivo Sé que por mi culpa murió papá, pero por eso mismo los debo salvar Le daré esperanza y futuro a esta humanidad, con la furia que carga nuestro Kamehameha Quiero seguir contigo pero no queda otra opción Me he divertido tanto pero se acabó, entregaré mi alma, esta es mi solución Mi hermano salva al mundo como lo haríamos los dos Dirá mi hermana que lo siento, sé que cometí fallos pero aún lo intento Aunque esta carga destroce todo mi cuerpo, quiero veros felices aunque yo me esté perdiendo Levantaré mi puño para que todos vean que lo pude lograr No pienso descansar, seré la llama de su última voluntad No importa el poder, si está en juego la gente que amo Eso es lo que define quién soy, qué siento arderé, seré su héroe Sus palabras plasmaron el rostro que muestro, me ven como un demonio sin ver lo que siento No pierdan la esperanza porque por ustedes muero Hoy brillaré como el héroe que sale en los cuentos Siento miedo en la batalla La esperanza nunca se apaga Sea donde sea no me quiero arrepentir de nada Abuelo llegaré al mañana Por mi sacrificio, por toda la gente Por la tiranía que hoy mi ser desprende Del rey demonio, del odio nunca depende El poder verdadero reside en los que me quieren Mamá, lo siento, no pude salvar a todos y de ello me arrepiento Por ello me ven en la oscuridad Para ver como sus sonrisas un día vuelven a brillar Levantaré mi puño para que todos vean que lo pude lograr No pienso descansar, seré la llama de su última voluntad No importa el poder, si está en juego la gente que amo Eso es lo que define quien soy, que siento arderé Si eres tu héroe No importa el poder, si te heanimado No importa el poder, si te han ido mar No importa el poder para que lo tomara